Por su esfuerzo para mejorar el medio ambiente y recursos naturales, la Federación de Cooperativas de las Verapaces, FEDECOVERA, fue galardonada con la medalla presidencial que reconoce a personas o instituciones nacionales o extranjeras que resguardan los recursos naturales. Esta actividad estuvo presidida por el vicepresidente de Guatemala, Jafet Cabrera, y el ministro de Ambiente y Recursos Naturales, FEDECOVERA. FEDECOVERA está integrada por 38 cooperativas indígenas en Alta y Baja Verapaz, promoviendo los cultivos de café, té, cacao y cardamomo. Esta cooperativa se suma a las 23 medallas presidenciales entregadas. Estamos preocupados de proteger los bienes y servicios que nos han sido dados por por la naturaleza. Música Música Música